Aplausos, que se escuchan estos aplausos, que se vean que los fichos están en fiesta, que se vean que los fichos están en fiesta, que se vean que los fichos están en fiesta, que se vean que es grande, que es importante para todas las comunidades. Y pedimos en estos momentos a la banda que nos toquen una bolita chilena y compañeros, todos los presentes, padres de familia, comités de protección, los de la mesa de presidio, vamos a pasar a bailar. ¡Que se escuchen de chilena! 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 no 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!